Bueno, ya respondí que nosotros estábamos satisfechos con la respuesta que había dado el Reino de los Países Bajos, quienes son pues la autoridad en ejercicio de la soberanía de las islas y así lo reconocemos nosotros, lo hemos reconocido históricamente, por lo tanto nuestro accionario fue fundamentalmente con las autoridades del Reino de los Países Bajos, en tanto que las reconocemos como las autoridades que ejercen la soberanía sobre estas islas. Y que hemos quedado satisfechos con la respuesta de ellos que no fue otra que respetar el derecho internacional. En una clara demostración de que la convivencia pacífica entre las naciones, entre los países, se basa en ese sagrado respeto al derecho internacional. Nosotros no queremos escalar ningún conflicto con nadie. Simplemente exigimos que se respete a Venezuela, que se respeten las normas del derecho internacional, en las relaciones que tienen otros países con nosotros. Y la otra pregunta, bueno, creo que ya la he respondido suficientemente.